Soy consciente de lo largo que me ha quedado el vídeo. Soy perfectamente consciente. Pero por favor, quédate. Quédate porque estás a punto de ver algo inolvidable. Hola amigos del canal Random. Bienvenidos a un nuevo capítulo de películas horribles que no conoces. Para esta ocasión os he traído una joya de valor infinito. Tus gemas son una mierda. Esta es la buena. Hoy no vamos a hacer como siempre película cutre de terror de los 80. Hoy toca una peli de acción. Tiros, explosiones, persecuciones y ninjas. De las entrañas de la Francia profunda, hoy llega al canal Random la legendaria Operación Las Vegas. En Genuino VHS RIP. Recordad que en la descripción del vídeo vais a tener un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español. Algo que de verdad os recomiendo que hagáis al menos una vez en vuestra vida. En serio. ¿De qué va la película? La película va de unos terroristas muy malos y de unos agentes de la CIA que son muy buenos. Ya está. Os digo desde ya que en los trocitos de película que vamos a poner os fijéis sobre todo en lo buenos actores que son, la intensidad con la que interpretan, ¿vale? Fijaos en todo eso. No solo en lo que yo vaya diciendo. ¿Vale? No tiene desperdicio, ya veréis. ¡Al lío! La película comienza con esta infame música y un pellizca bombillas que lleva un maletín. Pero aquí no nos dan un momento de pausa. ¡Y zas! De un machetazo le robamos la mano y el maletín. Esto es un anticipo de lo que nos espera. Ten cuidado con el maletín. Lo que lleva dentro vale muchísimo. El ladrón le lleva el maletín a un desconocido. Pero resulta que era una bomba. Son malos, se matan entre ellos. Total que este tío, gracias a la puerta mágica de su coche, que como vemos se abre y cierra sola, pues logra escapar y mandan un avión a por él. Atentos al musicote. Esta música estará prácticamente en bucle durante toda la película. Os lo aviso. Matadlo. A ver, si la película está aquí es por algo. ¿Vale? Pero aquí estamos todos riéndonos de ella. Y esto, joder, esto te lo hace Nolan en El Caballero Oscuro y es un artista. O sea, que tampoco os riáis tanto. Así que que quede claro, los que han hecho esta película no son unos cutres. Son unos genios incomprendidos. Oh, vaya. A pesar de que es un descampado, no te había visto justo a mi lado. Bueno, total, que al notas se lo carga. Sea quien sea. Acto seguido conoceremos a Richard Harrison, nuestro protagonista. Un agente de la CIA encargado de la investigación del grupo terrorista. Y además es un auténtico fucker. Iba a ser otro aburrido viaje a Las Vegas y nada más llegar me encuentro a una mujer maravillosa. Es increíble. Le conoceremos, por supuesto, seduciendo a una chica. Fijaos en ella que será muy importante en la trama. Pero antes volvamos con el maletín, ya que sigue generando violencia a su alrededor. Total, que el tío este le da el maletín a un zampaboyos perteneciende a una misteriosa organización llamada... La organización se llama la organización. En serio, así se llama. Por favor, no, no. Total, que como son malos, pues se lo cargan, ¿no? Y tras matarlo se deshacen del cadáver. Vamos, entiérralo. ¿Piensas que te dará tiempo a sacar tu pistola antes de que yo dispare? La respuesta es... No. ¡No! Es que no tiene puto sentido. Prefiere morir a darle a la pala. Mientras tanto Harrison y la misteriosa Brita, que así se llamaba la mujer del principio, pues van a lo que van, ¿no? Y a la mañana siguiente, bueno, ella ha desaparecido. Sigue siendo todo un misterio para nosotros. Bueno, el zampaboyos de... ¡La organización! Pues se reúne con unos terroristas que... Bueno, pues quieren... ¡Son malos! ¡Son malos! ¡Joder, que todo lo queréis saber! Este es nuestro campamento. La base principal donde se prepara nuestro ejército. Como podéis ver, tienen un ejército temible. Una tienda en medio de un descampado y tres rednecks que la vigilan. Increíble. Y ahora aparece una misteriosa visita. Me anunciaron la llegada de un supermercenario. Un experto en tácticas de comando. ¡Hostias! ¡Es Brita! Ha dejado plantado a Harrison para irse a dirigir a los terroristas. Va a reunir un ejército terrible para destruir los Estados Unidos de América. Tu arma es tu única amiga. ¡Viva! ¡Cuidado con el ejército, eh! ¡Cuidado! ¿Pero qué coño es esto, tío? ¡Me estoy abrazando! Una patada te quitará el calor. Otra de las medidas de la terrible Brita es soltar a los prisioneros para cazarlos. ¡Venga, corre! Otra vez volvemos con la maravillosa música. Los tiroteos sin humo. Los muertos sin sangre. He prometido no disparar al último. Tranquilo. Y ahora llega el que para mí es uno de los momentos más legendarios de toda la historia del cine. Oye, ¿por qué los has matado? Porque sí. ¡Porque sí! Punto y final. No necesitamos ningún motivo. Es su cultura y hay que respetarla. En fin, que tras toda esta acción trepidante, pues Brita vuelve con Harrison. El pobre no se entera de nada. Ya que solo piensa en... En camisar al cilindro, ¿eh? Que no desaparezcas a la maldición. Por la mañana vuelve a despertarse solo. Pero esta vez no le van a engañar tan fácilmente. Harrison va al baño a buscarla. Y lo que va a pasar aquí es algo antológico. ¿Brita? No os lo digo. Os pongo la escena completa. Son unos segundos. Y ahora la comentamos. Atentos, ¿eh? Muy atentos. Apenas se nota quién es, ¿eh? Lo mejor de todo para mí son esos ruidos de hombre que le ponen. ¡Aquí! ¡Aquí! No se escapa sin matarlo. Y sucede lo siguiente. ¿Ha visto un ninja? ¡Qué puta maravilla de película, joder! Mientras tanto, en el campamento terrorista, pues este tío ve la silueta de Brita y quiere... ...lustrar la manija, ¿eh? Pero Brita es muy suya. ¡Joder! No acepta en su cama cualquiera. No acepta en su cama cualquiera. Y esto nos lo deja ver de una forma tajante como solo Brita sabe hacer. ¿No querías una penetración? Pues toma penetración. Ha sido una penetración maravillosa. Y ahora no protestes. Es que no tengo palabras. Ya vais entendiendo por qué esta película es tan mágica, ¿verdad? Bueno, bueno. Centrémonos. Tras una hora de película, por fin nos van a contar en qué consiste el plan de los terroristas. En resumen, van a infiltrarse en una exhibición de vuelo para robar una cosa. Robaremos un avión. Uno de los que llevan bombas nucleares. Como bien sabemos todos, ¿vale? En las exhibiciones de vuelo, ya sabéis. El avión hace un loop, hace piruetas... Pues en esas exhibiciones los aviones van cargados con bombas atómicas, ¿vale? Y ellos se proponen robar una. ¿Cómo? ¿Que no sabías que en las exhibiciones los aviones llevaban bombas atómicas? Bueno, haber estudiado terrorismo. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo quería ser actriz. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, vamos a dar un saltito porque si no el vídeo se nos hace más largo que la peli. El zampaboyos de... ¡La organización! Se reúne con Harrison. Los terroristas quieren matarle. Así que él se dispone a dar información sobre ellos a cambio de que la CIA le proteja. He traicionado a los terroristas. ¡A la organización! Tenéis que protegerme. Tenéis que hacerlo. ¿Vale? Es demasiada información. Vamos a recapitularla. Eres uno de los miembros más importantes de... ¡La organización! Has traicionado a unos peligrosos terroristas internacionales que se proponen robar bombas atómicas en una exhibición de vuelo. Has informado de todo esto a la CIA. Tanto... ¡La organización! Como los terroristas internacionales quieren matarte. Así que exiges guardaespaldas para que te protejan. Y la mismísima CIA de los Estados Unidos de América te proporciona lo que necesitas. Un hotel de 5 estrellas y protección 24 horas. ¿Todo bien, no? ¿Todo bien, no? ¡Atentos! ¡No digo nada! ¡Es que no puedo decir nada! En total, que Brita Ninja sube por la ventana para matarlo. ¿Adivinó dónde estaba? Por telepatía. ¿Por qué Brita también tiene de eso? Pero bueno, no lo va a matar tan fácilmente. Porque el Zampaboyos tiene... Un guardaespaldas armado. Ya, atentos, atentos al ruido que hace el Zampaboyos al morir. Bueno, total, que nos preparamos para la recta final. La CIA prepara un numeroso comando para vencer a los terroristas de una vez por todas. Pero resulta que en medio del desierto había un misterioso campo de minas. Vaya, con esto no contábamos. Deja que yo lo haga. Pero bueno, tenemos un artificiero profesional. Así que tras avanzar unos metros, fijaos que los de detrás estarán a 5, 6 metros de él. Bueno, pues se dispone a desactivar la mina. Y podemos fijarnos que misteriosamente ahora están a un kilómetro de la explosión. Bueno, van corriendo para salvar a su amigo. Bueno, lo que queda de él. Y ya no nos importa el resto de minas que pudiera haber. Debe ser que han encontrado la única mina que había en medio del puto desierto. Pero bueno, ahora sí, llega el momento definitivo. La CIA de los Estados Unidos de América contra los terroristas internacionales. Esto es la película de acción definitiva. Ríete tú de Van Damme. Ríete tú de Van Damme. De Steven Seagal. De Stallone. Todos esos son una puta mierda. ¡Espera, espera! ¿Qué acaba de pasar? Os juro que no voy a modificar nada de la escena. Vamos a ver la cámara lenta. La chica sale. Fatal. Se le cae el cuchillo. Tengo barba. Me acerco. Levanto la pata. Y atravesado. No entiendo nada. ¿Qué mierda de montaje es ese? Hacedme un favor, poned en comentarios qué demonios creéis que ha pasado ahí. No tiene sentido la escena. En fin, que mueren prácticamente todos menos Brita. Que afortunadamente tiene una rehén y un coche en marcha esperándola. Pero, ¿por qué mata al conductor? No entiendo nada. Rápido, colocan las cargas explosivas. Total, que en plan desesperado, las terroristas que quedan, pues ponen una bomba en la presa. Pero Harrison aparece en el último momento y los dos amantes tendrán una encarnizada lucha a muerte. Atentos, ¿eh? Muy atentos. Tío, no me jodas, han tirado una piedra al agua. Es que esto es el colmo del putrerío. Bueno, pues final feliz. Harrison detiene a las terroristas que quedaban vivas. Y se lleva a una de ellas en una lancha para sacarle filo a la broca. Ya hemos dicho que es un auténtico fucker. ¿Qué estás pensando? ¿Quieres enseñarme algo? Creo que puedo ayudarte. Después de todo, has cooperado. No, no, no. Por si no se habéis fijado, a la otra terrorista la ha dejado en libertad. Bueno, da igual. En fin, que la película termina con Brita saliendo del agua. Lógicamente sigue viva, porque con semejantes flotadores es imposible que alguien se ahogue. Y ya para rematar, en los créditos de la película tenemos acreditados tres ninjas. Me gustaría a mí saber qué demonios hicieron en la película. Porque el único ninja que se ve en la película es Brita disfrazada. Dos veces. ¿Dónde demonios están esos tres ninjas? ¡Necesito saberlo! Bueno, pues hasta aquí la maravillosa Operación Las Vegas. ¿Qué os ha parecido semejante obra maestra? Os lo digo de corazón. Sacad un hueco como sea para ver la película completa. Porque aparte de todo esto, tiene muchos más momentos legendarios que he tenido que quitar para que el vídeo no sea más largo que la peli. De corazón os lo digo, esta película me hace desear que exista el borrado cerebral. En serio, ojalá pudiera pagar para borrármela del cerebro y volver a disfrutarla de cero. Pagaría 50 horas por poder ver esta película de cero otra vez. Os lo digo completamente en serio. Yo pagaría por borrar el recuerdo de tu cara de mi memoria. Vale, rico, ya te he hecho el chiste. ¡Hala, pa' casa! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!